Perfecto. Muchas gracias, Teisa. ¿Cómo están? Allá son las 5 o 4 de la tarde, me parece. Aquí tenemos las 7 de la mañana. Les cuento que estoy ahora mismo en Seúl. Como les contaba ya Teisa, soy un desarrollador entusiasta. Me encantan mucho las comunidades open source. Estamos trabajando aquí con Cuema, que es una startup que inicié en los Estados Unidos con un socio por allá. Pero en esta ocasión vamos a charlar un poquito sobre la experiencia de los desarrolladores, developer experience, que suena parecido a UX, user experience. Y viene un poco de tratar de entender esto, pero pensando en un público distinto, nuevo, que quizás ha pasado desapercibido en los últimos años, que son los programadores. Los programadores, digamos, se han entendido hace mucho como expertos a los que no se les necesita explicar. Les publico un API y deberían de poder usarlo. Y no necesariamente las cosas van así, como sabremos cuántas veces nosotros hemos tenido que tratar de integrar una solución, una pasarela de pagos, una tienda, integrar una herramienta de e-commerce. Y cuando tratamos de hacerlo, no hay documentación, está muy antiguo, el SDK no funciona, encuentro un montón de fuentes contradictorias que me están diciendo cosas. Y esto no es que esté mal, sino que hay un proceso que quizás no ha estado involucrado en el pensamiento de las empresas, no es parte de lo que ellos tomen como prioridad. Pero porque no estamos generando visibilidad sobre el mismo. Pero no es que esto no exista. Muchas compañías muy grandes como Uber, como, digamos, compañías de tipo Spotify, están empezando a considerar al desarrollador ahora como un tipo de usuario más, con todo un área definida, con todo un proceso para poder mantener esta experiencia, medirla y mejorarla. Y esto ha recibido un nombre. Es el developer experience. Es una nueva tendencia de ya desde hace varios años que nace en los unicornios, en las empresas muy grandes, que va cayendo y va, digamos, influyendo en otro tipo de compañías. Es donde el open source ha tomado un gran rol protagónico. Y esto, ¿por qué? Porque hace que nuestros usuarios no solamente puedan ser receptores de tecnología o usuarios finales, sino se conviertan en protagonistas de lo que nosotros estamos haciendo. Podemos interactuar con ellos, recibir feedback, proponer herramientas, trabajar juntos en la documentación. Y eso es muy, muy interesante. Antes de empezar con la presentación, les recuerdo, por ejemplo, Stripe, una pasarela de pagos internacional, tiene la mayor cantidad de herramientas, fuentes, documentación, provista por la propia comunidad de desarrolladores. No lo tienen que hacer todos ellos. Igual DigitalOcean, por ejemplo. Todas esas documentaciones son contribuciones del equipo y el ecosistema. Pero bueno, veamos un poquito. Ya les contaba que normalmente la experiencia hoy no suele ser tan amigable en todas las plataformas. Y eso nos empieza a pensar, ¿será que siempre es así? ¿Habrá formas de hacerlo? ¿Habrá formas de resolver esto? Cuando nosotros pensamos en integrar un producto, muchas veces dejamos de tomar en cuenta las ventajas para nuestros clientes, para enfocarnos en qué tan fácil nos es. ¿Cuántas veces ustedes seguro que han escuchado, qué pasarela de pagos voy a implementar para mi tienda? Y las recomendaciones de los desarrolladores, que en este caso empiezan a convertirse en promotores de tu tecnología, producto o servicio, parten de qué tan sencillo para ellos es poder adoptar y proponer tu proyecto. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos empezar a darle visibilidad. Y no somos los únicos, como les contaba, ¿no? Grandes compañías están empezando a abrir puestos, posiciones, áreas completas, enfocadas en el desarrollador como un usuario final. Pueden ver posiciones fácilmente. Pueden escribir en LinkedIn, Developer Experience, y van a empezar a encontrar muchas ramas abiertas. Porque algo curioso es que estas áreas son multidisciplinarias. Es decir, tenemos desarrolladores, escritores. Ustedes saben que los desarrolladores no son los mejores, quizás, a veces comunicando cosas. Tenemos personas que nos permiten redactar contenido, personas que permiten trabajar con comunidades, personas que nos permiten interactuar, generar contenido visual, ¿no? Ahora tenemos un gran número de personas que prefieren tener un videotutorial de cómo integrar tu producto y eso reduce mucho la curva de adopción e incrementa la satisfacción del usuario final. Entonces, tenemos muchas oportunidades interesantes acá, cosa que quizás debería empezarnos a llamar la atención, especialmente en un escenario y en un año donde estamos empezando a ver ciertas novedades, crisis, y por ahí, digamos, hay cierta incertidumbre en el ecosistema del desarrollador, ¿no? Pero hoy vivimos en la época de los servicios. La interoperabilidad es importantísima. Que los sistemas puedan comunicarse entre sí es genial. Hoy es muy difícil que podamos venderle a una empresa un producto o un servicio que yo no pueda conectarlo con otros, ¿no? Nadie me va a comprar un producto que diga, bueno, intégralo en tu empresa, pero tienes que añadir cuatro o cinco procesos más porque yo te ofrezco mi propio panel de control, mi propio flujo, mi propio camino. Sino que deberías de poder conectarte. Pero para que eso suceda, tus APIs, el camino que los desarrolladores de esa empresa tienen que seguir para que tu producto pueda integrarse, debe ser muy amigable, ¿no? Muy fácil de seguir. Entonces, ¿por qué deberíamos importarme la experiencia del desarrollador? Porque hoy ya no es un usuario común. Hoy es un promotor de tu tecnología. Hoy es una persona que va a permitir que tu tecnología llegue a mercados en los que no están necesariamente tu core de negocio. Yo quizás soy una empresa que hace eventos, pero esto se puede integrar y crear nuevos valores en otras ramas del negocio que quizás yo no le estoy poniendo foco. Pero los desarrolladores me permiten potenciar las herramientas o parte de las herramientas que yo tengo y llevarlos a sus propios negocios. Soy una pasarela de pagos, vendo quizás empresas grandes. Hay muchos desarrolladores creando emprendimientos que podrían llevar mi negocio a otros nichos, expandir en mi alcance, incluso crear nuevos modelos de negocio. Hay APIs de pagos, por ejemplo, que me permiten a mí poder contribuir con el ecosistema de la tecnología, con mi know-how, mis productos, mis datos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que entendemos como una buena experiencia quizás? Se habla mucho, no tenemos quizás en esta rama en particular todavía un canon que seguir, pero sí tenemos ciertos insights que nos pueden permitir entender qué es lo que podríamos identificar, ¿no? Como una experiencia del desarrollador. Y una de las cosas que, al igual que en la experiencia de usuario, la facilidad de uso es importantísima. Pero, ¿qué usa un desarrollador? ¿Un API? ¿Cómo un API puede ser fácil? Los APIs, por ejemplo, deberían ser predecibles. ¿Qué significa un API predecible? Que si yo sé que pongo slash employees o slash videos, yo sé por el estándar REST, por ejemplo, que si yo quisiera obtener un video, debería tener un slash ID. Eso hace que el API sea predecible, ¿no? Que no tenga que decir, uy, esta empresa cómo lo hizo, será que le pone un search, será que le pasa por body params, ¿cómo hago para loguearme? La adopción de estándares hace, ¿no? Que nuestra empresa, nuestro API esté enfocado a una versión de predictibilidad. Si eres predecible, eres fácil de usar, porque eventualmente no voy a tener que pensar en o reaprender para moverme a tu producto, sino que probablemente todo lo que yo ya sepa y haya usado, lo voy a poder usar en tu producto. Herramientas adecuadas. Claro, muchas personas, por ejemplo, desarrolladores, no están tan enfocados o interesados en conocer al detalle tu producto. Ellos quieren usarte para quizás expandir su propio producto. No les interesa entender los internals de lo que estás haciendo. Y para eso es importante que le podamos dar capas de abstracción suficientemente buenas. Si soy desarrollador WordPress, no quiero entender el código en PHP puro o la extensión en C que escribiste. Me interesa que me puedas brindar un plugin que a mí me permita aprovechar las ventajas de tu servicio, producto o empresa de una forma muy sencilla. La documentación es importantísimo, pero no solamente escribirla, sino entender qué tipo de usuario tenemos, porque hay usuarios, por ejemplo, como les mencionaba, que no necesariamente van a interactuar demasiado con mi aplicación. Si soy una pasarela de pagos otra vez, probablemente yo sea el último paso de lo que ellos estén haciendo. Probablemente yo sea la diferencia entre tener un producto que vende y uno que no genere ingresos, porque hasta que lo integren, su producto sigue siendo un prototipo, ¿no? Hasta que puedan empezar a tener clientes. Entonces, en ese momento, él no quiere descubrir cómo funcionan las pasarelas de pago. Solo quiere poder cobrar. Yo debería permitirle tener suficientes herramientas para hacerlo muy sencillo, entender el proceso de forma fácil y, viendo el punto de abajo, tener suficiente soporte. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? Leer documentación, tener foros donde hay información, tener videos, tener comunidades importantísimas. ¿Y qué hablamos sobre comunidad? Es muy difícil depender de que una empresa me dé todas las herramientas, ¿cierto? Yo tendría que poder apoyarme sobre la comunidad y es algo que el open source nos ha venido enseñando en muchos, muchos años. Las grandes empresas que trabajan y contribuyen al open source pueden verse beneficiadas de esto de muchas maneras, porque no tienen que ser expertos en todo. Es muy difícil que yo, como compañía, me vuelva experto en .NET, en C Sharp, en WordPress, en Shopify, tener herramientas excelentes, idiomáticas en cada lenguaje, herramienta posible. Pero en la comunidad tenemos muchas personas dispuestas a poder contribuir y, si podemos crear un espacio donde ellos se sientan cómodos, trabajando con nosotros, ayudándonos a poder llevar nuestra idea, siendo promotores de nuestros productos, vamos a poder crear un escenario sano y propicio para que podamos nosotros convertirnos en un referente como compañía técnico. Twitter era una empresa, ahora polémica, que quizás está en la mesa, o es una empresa polémica, pero que dio un salto importantísimo de ser una red social a ser un protagonista de la tecnología. Con Twitter, por ejemplo, en su momento. Y empezamos a ver a la compañía, no solo como un lugar donde la gente postea qué está haciendo ahora, sino como una compañía que genera tecnología, en la que me gustaría contribuir. Y quizás nos lleva también un poco a lo que se entiende como marca empleador y algunas otras iniciativas interesantes por ahí. Entonces, para estos últimos minutos, ¿cómo construye una buena experiencia para el usuario? Bueno, hay una serie de cosas interesantes. Optimiza los procesos, que sean fáciles de usar. Automatiza el flujo del developer, que si yo hago algo, automáticamente debería recibir errores, mensajes, caminos, herramientas. Nosotros, por ejemplo, en algún momento hicimos un bot, que si tú estabas tratando de hacer un API call con el mismo token errado, yo sé que esto está pasando y te puedo mandar un mensaje. Hola, vi que estás tratando de hacer un pago con un token errado. Probablemente necesites este enlace donde están tus credenciales. Construye herramientas, trabaja en una buena documentación, crea canales de ayuda especializadas, un nivel 2. Crea una comunidad, entiende a tu usuario. Tu equipo debe ser diverso, no necesariamente solo necesitas desarrolladores. Te vas a dar cuenta que necesitas muchas otras habilidades, muchas otras expertises. Escucha, mide y mejora, que es importantísimo. Si no tienes KPIs, si no tienes métricas, si no tienes alguna forma de saber que hoy lo estás haciendo mejor que ayer, va a ser muy difícil que tú puedas mejorar en el futuro. Y parte de la construcción de la comunidad es importantísimo que puedas sentir o hacer que los programadores se involucren en tu ecosistema, que puedas gamificarlos, que puedas recompensar, que puedas generar certificaciones, que puedas permitir que ellos se sientan protagonistas y que generen recompensas, que no sientan que tú debas resolverles la vida, sino crear un escenario propicio para que ellos puedan sumarse a tu, digamos, esfuerzo de poder ser amigable, de poder ser un aliado en el momento en el que ellos van a necesitar una herramienta o una solución de este tipo. ¿Ok? Conoces a tu usuario y les cuento rápidamente qué es lo que nosotros hicimos. Nosotros, tomamos en alguna de las compañías en las que trabajamos, construimos tres pilares principales, documentación, hicimos developer side, nuevos SDKs idiomáticos, es decir, si tú eras programador Python, deberías de leer el código en Python, no lo quieres leer como si estuviese programado en Java, que es un gran error de las empresas, ¿no? Que toma un código, lo escribe en un lenguaje, lo copian para todos los lenguajes y solo le cambian la sintaxis. Todos sabemos, cambiar de lenguaje no es solo cambiar de sintaxis. Yo espero que las cosas se comporten como se suelen comportar en mi lenguaje o en mi tecnología. Y para ser un camino fácil y predecible para el desarrollador, eso debe funcionar así. Soporte técnico. Deberíamos permitir al usuario entender y descubrir cuál es el error. No le puedo mandar error, código 55025AF. ¿Qué significa eso? ¿Dónde pregunto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Dónde encuentro soporte, no? Y en mi idioma, que sería genial, si yo tengo un grupo, digamos, de desarrolladores de habla hispana, de habla inglesa, debo tratar de permitir al desarrollador encontrar solución a su problema en su propio idioma. Desarrollar por ahí al entender los cambios, no romper los APIs, por ejemplo, como lo hace a veces Facebook, tener una herramienta para poder dar seguimiento. ¿Quién está usando la versión anterior, quién está usando la versión anterior, quién está usando la nueva versión, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar esa migración si es que queremos desprecar? Porque si no, generamos problemas que básicamente al final del día es mala experiencia. Vamos a ver comentarios por todos lados. Ayer me andaba, no sé por qué no me anda, no encuentro en ningún lado esto que no funcione. Hay toda una serie de malas experiencias que al final terminamos perdiendo promotores y ganamos detractores dentro de lo que nosotros estamos ofreciendo a la comunidad, al ecosistema técnico. Y hablando de comunidad, es importantísimo que nos involucremos. Si yo te siento parte de un movimiento, es muy sencillo poder fomentar la unión de esta iniciativa, de este esfuerzo conjunto. Y aquí muchas de las compañías, por ejemplo, están abriendo código para permitir que tú no solamente los uses, sino aprendas de las buenas prácticas que ellos hacen, contribuyas, puedas sumarte al desarrollo de alguien o de alguna compañía y poder sentir que esto va en tu portafolio, que es algo que puedes usar personalmente, que puedes contar, mira, yo estuve contribuyendo en tal proyecto de tal compañía, ¿no? Sumarse y darle el rol de protagonista. En lugar de que simplemente le digo, ok, si la documentación es mala, quéjate, le digo, puedes editarla. ¿Te gusta esto? ¿Tú lo explicarías mejor? Genial, hazlo, ¿no? Escríbenos acá, te dejo el GitHub, automáticamente esto se genera, te has convertido en un contribuidor del código abierto, ¿no? Por ahí sumarse a esponsorear algunas cosas, organizamos algunos eventos, escribir técnicamente, contribuir, generar contenido de valor. Por ahí, por ejemplo, en una compañía básicamente lo que hicimos es automatizar cosas, el developer site era totalmente automático y código abierto. Permitíamos trabajar esto de manera muy, muy amigable y, por ejemplo, si tú tenías una queja, un bug o algo, tenías las herramientas para seguir y ver quiénes estaban contribuyendo. Esto genera un ecosistema muy, muy interesante. Las herramientas también las empezamos a enfocar para tener una experiencia amigable y muy fácil de entender. ¿El código debería ser idiomático? Claro. ¿Deberíamos usar las herramientas que nos brindan? Sí. ¿Quién se ha memorizado todos los métodos de un SDK? No. Pero estaría genial que cuando presione puntito me diga todo lo que pueda hacer con ese SDK. Ah, que me diga para qué se usa este método. Que cuando yo cargue me pueda prevalidar los parámetros. Que los errores sean descriptivos, ¿no? Que si yo tengo que hacer algo más difícil me lo trate de simplificar. Por ejemplo, manejar los tokens, gestionar la respuesta, parciar la respuesta. Quizás es mucho más fácil si trabajo con un objeto que representa esa entidad. Puedo hacer un catching de las respuestas para evitar duplicaciones, para que la respuesta sea más rápida. Puedo ayudar al usuario a validar la información que está pasando para que no tengan que ir hasta el servidor, ensayar y probar. Puedo hacer muchas, muchas cosas interesantes dentro de una herramienta muy sencilla. Muchos creen que un SDK básicamente es tomar un API, copiar y ponerle una capa de abstracción. Hay toda una ingeniería interesante que va a permitir que esto, en lugar de ser un wrapper, una capa adicional, se convierta en una herramienta pensada para que tu proceso de integración sea mucho, mucho más sencillo. ¿No? Y aquí también implementamos algunos mecanismos de soporte, entender tiempos de respuesta, empezar a medirse la A. Desde que un desarrollador entra al sitio, ve por primera vez la documentación hasta que se convierta en un usuario final, ¿cuál es ese proceso? ¿No? O cuánto tiempo nosotros hemos tomado en poder resolver una integración, en poder darle una ayuda, tener una respuesta, participar de las preguntas de Stack Overflow. Todas estas métricas a nosotros nos permitían mantener una continua mejora basado en el seguimiento y empezar a definir metas como equipo, ¿no? Queremos bajar el SLA del próximo quarter en un 20% para que los desarrolladores sientan que durante un mismo día puedan hacer una integración. Pero para eso tenemos que saber cuánto tiempo les suele llevar a integrarse, qué tipo de implementaciones suelen hacer, cómo gestionan la información, si hay un flujo continuo de datos o tienen que recopilar de diferentes fuentes para construir una integración, cuánto tiempo les toma debido a la mala documentación, ¿no? O cómo lo podemos mejorar. Y por ahí empezamos a contar, ¿no? Porque a veces haces las cosas muy bien, pero no las cuentas. Nosotros empezamos a contarle a las personas cómo veníamos construyendo las cosas, qué era lo que queríamos construir, invitar a los desarrolladores, invitarlos a sumarse a las comunidades técnicas, invitarlos a GitHub y decirles, desde ahora no solamente vamos a tomar ese trabajo nosotros, sino lo queremos hacer en conjunto. Tú quieres buenas herramientas, nosotros queremos darte las buenas herramientas. Si tenemos la misma visión, podemos lograr algo juntos. Y ese es, digamos, el espíritu de poder manejar un espacio de contribución abierta. No decir, yo soy usuario y me quejo todo el tiempo, o yo soy empresa y mientras no me pagues no te voy a tomar en cuenta, sino que ambos podamos crear una sinergia y una mejor experiencia con los desarrolladores. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido un resumen rápido de lo que hemos venido haciendo en Developer Experience, qué es lo que nosotros hemos venido trabajando de aquí, digamos, en alguna de las experiencias personales que he tenido, y qué es lo que yo les puedo dejar también sobre estas experiencias como insights y algunos consejos en particular. Gracias. 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 Gracias.